Nat lo explica todo Si hablas de grunge, piensas directo en Seattle Jóvenes con actitudes rebeldes de pocos recursos Bandas de garage con sonidos y letras intensas Camisas de franela, botas, cabellos largos, poleras estampadas, sexo, drogas y música realmente emocional Bandas tan representativas del género como lo son Nirvana, Periam, Soundgarden, Stone Temple Pilots y Alice in Chains Hablas de una generación, hablas de la época de los 90 Kurt Cobain, cantante, compositor y músico de la banda Nirvana Nació el 20 de febrero de 1967 en Washington Los problemas de sus padres y el divorcio de estos cuando él tenía 7 años Hicieron que se aferrara a la música Su primera guitarra lo obtiene a los 14 años gracias al regalo de un tío Y con la cual expresa su complicada personalidad Funda su primera banda con Chris Novoselic Pero luego la cambian a Nirvana Y fue Nirvana quien dio a conocer el grunge Con su álbum Nevermind y su canción Smell Lighting Spirit El que dice a los jóvenes que sean ellos mismos y mantengan su originalidad Nirvana al igual que otras bandas grunge También participó e hizo su ampla Último concierto que daría a Kurt antes de su muerte Una anécdota de este ampla es que cuando se le preguntó a Kurt Cómo quería que se decorara el estudio Él dijo que quería hartas flores, azucenas y muchas velas Le preguntaron algo así como un funeral Y él contestó Sí, así como un funeral Este fue el último concierto en vivo de Kurt Cobain Cuando el éxito tocaba a Kurt Él ya estaba hundido en la heroína y la cocaína La depresión Y en un turbuloso matrimonio con Courtney Love Con la cual tenía una hija Frances Bean Todas estas complicaciones y problemas Se fueron dando a conocer en los medios Y esto llevó a un límite insoportable Kurt intentó suicidarse dos veces Pero falló en el intento A pesar de ello el 5 de abril de 1994 Kurt se suicida Para pesar y tristeza de sus miles de fans a nivel mundial A los 27 años de edad Y cosa que aún no queda muy clara Pero igual hasta el día de hoy Y a su muy corta edad Se le considera una leyenda e ícono de los 90 Lane Staley Nació el 22 de agosto de 1967 En Washington Al igual que Kurt Él también vivió los problemas de sus padres Especialmente de su padre Que era un adicto a las drogas Es por eso que cuando tenía 7 años Sus padres se divorciaron A pesar de esto Él era un chico muy despierto Le gustaba el arte, la música, la pintura Pero normalmente él siempre se involucraba en peleas Empezó en la música con la batería a los 12 años Y durante su adolescencia estuvo en varias bandas de heavy metal Un día en una fiesta conoce a Jerry Cattrell Quien se le une en la idea para formar una banda Luego de esto se les une Mike y Sean Y es así que el 87 se forma a Listen Changes Y fue su álbum Facelift En el 91 que los dio a conocer Con su sencillo Men in the Box El cual tenía un sonido fuerte Que combinaba muy bien con la voz vibrante de Lane Este debut alcanzó disco de oro Y nominación a los Grammy Posteriormente lanzan Dirt En el 92 El cual les hace ganar 4 discos de platino Y su single Wood Aparece en la banda sonora De la película Singles Ya posteriormente Listen Changes Con su disco homónimo Alcanza una enorme popularidad En el 96 Hacen su MTV Unplugged Una anécdota de este Unplugged Es que se le ve a Lane muy débil y demacrado Inclusive se olvida la letra De muchas de las canciones Las letras de las canciones de este grupo En su mayoría fueron escritas Por Jerry Cattrell Pero luego se animaría también Lane Escribir muchas de las letras del grupo Que hablaban acerca de su vida Sus problemas como las drogas y la depresión En una entrevista Él comenta Que el divorcio de sus padres Y la adicción a las drogas de su padre Lo afectaron emocionalmente E influyeron en su adicción En el año 96 A la muerte de su ex Demery Parrow Por complicaciones de sobredosis Su mundo también murió con ella Lane se aisló de todos Y se metió más en el mundo de las drogas y depresión A pesar que John Frunciante Y un amigo lo quisieron ayudar A salir del hoyo Ellos comentan que Lane Estaba a millas de este mundo Y fue un 5 de abril del 2002 Que lo encontraron muerto en su departamento Por una sobredosis de Speedpal Muy a pesar de ello Lane aún sigue siendo muy recordado por sus fans Y a pesar que en el 2010 Alice in Chains se volvió a unir Aún se le extraña Y se le recuerda como un icono del grunge de los 90 Scott Whelan nació el 27 de octubre de 1967 En California Fue cantante, compositor y productor musical Su infancia no fue fácil Él tomó el apellido de su padrastro Ya que sus padres eran divorciados En su autobiografía comenta Que a los 12 años Un tipo del colegio lo violó Este recuerdo lo suprimió Hasta muchos años después Cuando en rehabilitación volvió a recordar lo sucedido Fue diagnosticado con bipolaridad Aunque nunca se trató de esta enfermedad Según comentan sus amigos Él se metió en las drogas Como una manera de manejar esta enfermedad Durante su vida fue arrestado Y rehabilitado muchas veces Por problemas de conducta Y según comenta Él había dejado todo el 2002 Aunque recayó el 2007 A la muerte de su hermano Michael A quien le dedica las canciones For a Brother Y en Pills, Demons, etc Él se casó tres veces Su primer matrimonio fue el 94 Con Janina Castanera Con la cual se divorció el año 2000 Debido a problemas de drogas Y el segundo matrimonio fue con Mary Forsberg En el año 2000 Con quien tuvo dos hijos Noah y Lucy Y con quien se divorció el año 2007 El último matrimonio fue con Jamie Wachell Con la cual se casó el 2013 Y con la que se quedó hasta sus últimos días Se comenta que Scott conoce a Kun Love En un hotel de Hollywood Y con la cual llegan a tener un vínculo Muy fuerte ya que se drogaban juntos Pero a pesar de ello Nunca tuvieron ninguna relación Un día Scott conoce al bajista Robert DeLeo En un concierto Y con el cual piensan formar una banda A esto se le unen Dan DeLeo La guitarra y Eric Greggs en la batería Y le ponen el nombre de Mighty Joe John Pero este al estar ya registrado Es cambiado a Stone Temple Pilots Con esta banda Scott hace ocho discos Y crea himnos de rock Como Plush Sexy Typing E Interleve Love Song Enmarcados en esta tendencia grunge Pero el grupo fue acusado de ser la copia De grupos como Pearl Young, Nirvana, Listen Chains O Song Garden A pesar de ello Muchas de sus canciones y composiciones Tienen una gran técnica vocal En el 2003 Scott es invitado a formar parte De la banda Velvet Revolved Donde también se encontraban Los ex Ganser Roses Dove McKeegan y Slash Con esta banda Él estuvo de vuelta a ruedo Y tuvo gran éxito Una de las canciones Más conocidas de esta banda Es la canción Fall in Pieces Esta canción representa La batalla que él tuvo Con la heroína La relación con su esposa Y la ayuda de Dove McKeegan En su rehabilitación En esta banda estuvo Alrededor de 5 años Entre sus altas y bajas Ya que él siempre mantenía El problema con la adicción En el 2011 Scott saca su libro de memorias Titulado Not Dead and Not For Sale Y en diciembre del mismo año Saca su disco temático De Navidad En el 2008 Luego de salir De Velvet Revolved Scott vuelve Con Stone Temple Pilots Pero solo hasta el 2013 Donde sale definitivamente De la banda Stone Temple Pilots Al igual que muchas otras bandas Chris Grange También participó En un MTV Unplugged El año 93 Se dice que Tanto Scott Como la banda Tuvieron una interpretación magistral Y se lucieron en el escenario El 2013 Él estuvo haciendo giras Por su cuenta Y luego se unió Al grupo Wild Abouts Y fue el 3 de diciembre Del 2015 A los 48 años Mientras se encontraba De gira con su banda Se murió de un paro cardíaco Por sobredosis accidental A pesar de esta vida Llena de excesos Y problemas Scott siempre será El vocalista Más grande de la música Siendo su legado musical Lo que lo mantendrá vivo En nuestros corazones Sin duda Scott y su música Siempre se quedarán Con nosotros Sin embargo No podemos dejar De pensar en su vida Y todas esas experiencias Que las hizo canciones Aunque su repentina partida Nos pone melancólicos Y cada vez que escuchamos Su voz en canciones Como Creep Recordaremos que fue Y será un gran músico Del grunge Chris Cornell Nació el 20 de julio De 1964 En Seattle Tuvo 5 hermanos Fue guitarrista Y cantautor A los 7 años Llevó clases de piano A raíz del divorcio De sus padres Cuando él tenía 14 años Sufre de una gran depresión Es por eso Que se auto encierra En casa Por más de un año Fue ahí Donde él deja el piano Y conoce el poder De la guitarra Y la batería En su adolescencia Él estuvo en muchas bandas Su primera banda Se llamaba The Jones Street Con la cual Tocaban covers De ACDC Ramones Y Sex Pistols Y en la cual Él era el cantante En el 82 Chris se muda Con Hiro Yamamoto Y se une a la banda The Shams Que luego Tras unírseles Kim Taeil Forman la banda Soundgarden Pero al año Se les une Scott Zunkis En la batería Dándole así A Chris El honor De ser el líder De Soundgarden La cual Es considerada Una de las bandas Más exitosas Del Grunge Su primera producción Ultra Mega Despierta Gran interés Grabando canciones Emblemáticas Pero en 94 Con Super Unknown Arrasan con temas Como Black Hole Zone Siendo número uno En los rankings En 97 The Soundgarden Llega a su fin Pero Cornell Se pone a trabajar En su álbum solista En 99 Sale Euphoria Morning Un disco Con buenas críticas Pero con pocas ventas Ya en el 2000 Lidera Con los integrantes De Range Against the Machine El grupo Llamado Audio Slave Con el cual Tuvo gran éxito Con temas Como Cochise Like Stone De su primer disco Homónimo Y bailadas Como I'm in the Hallway Su segundo disco Out of Exile Del 2005 Tiene grandes temas También Como Be Yourself Y su último disco Con esta banda Fue el 2006 Llamado Revelation Él se retira Él se retira De esta banda En 2007 Por diferencias Personales Y musicales Chris Cornell En 90 Funda la banda Temple of a Dog Una banda Tributo A Andrew Wood Quien era uno De sus mejores amigos Y el cual lanzó Un álbum homónimo Él se sale De la banda En 92 Él se casó Dos veces Su primer matrimonio Fue con Susan Silver Y con la cual Tuvo una hija Lilian Jean Este matrimonio Le duró Hasta el 2004 Y su segundo matrimonio Fue el 2005 Con Vicky Cariannis Con la cual Tuvo dos hijos Christopher Y Tony Cuando empezaba La carrera De la música Es que conoció A grandes futuros artistas Del grunge Tanto así Que fue muy amigo De Eddie Vedder Y con el cual Se divertían Un montón A la salida De Audioslave Chris Cornell Hace giras Por su cuenta Este 18 de mayo De 2017 Chris se encontraba De gira Con su banda Él tenía 52 años Y se dice Que Fue encontrado Muerto por ahorcamiento Influenciado Por la sobredosis De Ativan Este acontecimiento Fue muy triste Para todos sus fans Ya que él Fue llorado Y homenajeado Por muchos artistas Del medio Chris Cornell Siempre será recordado Por esa voz Tan característica Y sin duda Gloriosa Capaz de cantar Altos tan sorprendentes Y variar a notas graves Con facilidad Chris fue un artista Con trayectoria Sin duda Un gran artista Del grunge Que perdurará Por generaciones Eddie Vedder Nació el 23 de diciembre De 1964 En Illinois Cuando Eddie Tenía un año Sus padres Se divorciaron Pero luego Su madre Se casó Con Peter Muller Quien Eddie Creía que era Su padre Él tenía Tres medios Hermanos Y el 70 Se mudaría Con ellos Y con su familia A California Donde se inició En el surf Y la música Cuando su madre Le regala Su primera guitarra A los 12 años Casi al culminar Su adolescencia Su madre Se vuelve a divorciar Fue entonces Que Eddie Decide quedarse Con su padrastro Cuando pasó el tiempo Eddie descubre La verdad Sobre su padre El cual Ya había fallecido Luego de esto Él vivió Por su cuenta Trabajó En una farmacia E inclusive Hasta de mesero Al tiempo Vuelve a Chicago Y toma el apellido De soltera De su madre Él había dejado El colegio Pero lo retoma En el 84 Estuvo trabajando Como camarero Y seguridad En un hotel Él regresa Acompañado De su novia Beth Liebling Y graba Demos Con su primera banda El 88 Llamada Bad Radio Para esta época Él le conocía Brad Will Futuro audioslave Y Jack Iron Ex baterista De Red Hot Chili Peppers En los 90 Es invitado Como cantante A la banda Temple of Dog Cantando dueto Hunger Strike Con Chris Cornell En el 91 Eddie Y parte de la banda De Temple of Dog Forman Pearl Jam Y con esa banda Se grabó El disco Ten Siendo considerado Uno de los mejores Álbumes grunge De los 90 Nominado A dos Grammys Por la canción Jeremy Y siguiendo Con Pearl Jam Graban Más de siete Discos El 93 Versus El 94 Vitalogy El 96 No Code El 98 Jell El 2000 Binaural El 2002 Riot Act El 2006 Pearl Jam El 2009 Backspacer Y el 2013 Lightning Bolt Eddie 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 Muy aparte De estos discos Hizo muchas Contribuciones Con otros grupos Inclusive Hizo una pequeña Aparición En la película Singles Del 92 Junto a su banda Pearl Jam En el cual También tocaba La batería En la banda Del protagonista Llamada Citizen Dick Eddie También participó En muchas películas Y documentales Como Hype Su primer matrimonio Fue en 94 Con su enamorada De siempre Beth Living Y con la cual Se divorciaron En el 2000 Su segundo matrimonio Fue con la modelo Jill McCormick En el 2010 Con la cual Tiene dos hijos Olivia Y Harper A esto Podemos decir Que Eddie Escribió Black Un tema De Pearl Jam De mucha significancia Se dice Que las letras Fueron inspiradas En una ex novia Pero al parecer También predijeron Su futuro Ya que se divorció De su primera esposa Beth Living Que según comentan Lo engañó A pesar de estar Con él Por más de 16 años Al igual que Otras bandas Grunge MTV También le dio La oportunidad De hacer un Unplug a Pearl Jam En el año 92 Donde la banda Se lució Y dio los presentes Un buen repertorio De Grunge Las anécdotas De este Unplug Son que Eddie Cambia las letras De Black En la cual Debería ser Oh I know She gave me All that she wore Él dice How quick The sound Can drop away Otra anécdota De este Unplug Es que la banda Se encontraba Llegando De una gira Por Europa Es por eso Que tuvieron que Alquilar los Instrumentos musicales Pero como No les daba Abasto Se tuvieron que Buscar Contactos Que les faciliten Otras guitarras Este fue Uno de sus Primeros Eventos De gran Magnitud Durante la Época De los 90 Hasta ahora Y a pesar De la muerte De muchos Líderes Del Grunge Y de ser El último Cantante Vivo De esa época Su grandiosa Voz Aún sigue Vigente Se cree Que es así Debido a que Su banda Y él Siempre Fueron Muy reservados Con los medios Y no se vendieron Fácilmente A las productoras E inclusive Dejaron de hacer Videos de sus Canciones Mientras él Este vivo Aún recordaremos Con nostalgia La era Grunge De los 90 Sin duda La época De los 90 Fue la era Del Grunge Una época Con grandes Bandas Y cantantes Tan buenos Como los ya Mencionados Es una lástima Que muchos De ellos Hayan muerto A tan temprana Edad Ya sea Por drogas Alcohol O muertes Subitas Como la de Chris Connell Que nos Conmocionó Profundamente Espero Les haya gustado Este especial Ya saben No se pierdan Y estén Conectados Watched Your Fears Me No se pierdan Que nos pierdan